El gran problema del ser humano es el sufrimiento. ¿Cómo acabar con el sufrimiento? El hombre se ha desarrollado en tecnología y medicina, pero no ha encontrado la clave o la receta para acabar con el sufrimiento, el sufrimiento, ese sufrimiento que abate la vida del hombre, no importando el extracto social al que pertenezca, si es pobre o rico o de clase media, no importa, el hombre siempre sufre. De una u otra manera, el sufrimiento siempre está allí. Así que si el problema es resolver el sufrimiento, preguntémonos, ¿por qué sufrimos? Si meditamos en esta pregunta con mucha atención y con la debida seriedad, comprenderemos el sufrimiento y su causa. ¿Por qué sufres? ¿Qué causa tu sufrimiento? Analízalo. Hazte esta pregunta a solas y en silencio. Medita en ello. Si quieres, puedes parar de escuchar esto mientras meditas, porque esto requiere mucha atención y seriedad. Bien, si ya lo has hecho, notarás que el sufrimiento nace de la dependencia de algo, o lo que los sabios orientales han llamado apego. Ellos han dicho que la raíz del sufrimiento es el apego y que la supresión del apego es el fin del sufrimiento. Si lo analizamos en nuestra vida diaria, te darás cuenta de que es una realidad. Sufrimos porque siempre buscamos depender de algo o de alguien. Siempre hacemos las cosas buscando recibir algo de alguien, ya sea dinero, reconocimiento, el halago, el ser ascendidos, esta forma de vida ha traído al ser humano el apego, la dependencia. Y si tienes apego, tendrás sufrimiento. Solo la supresión de ese apego te libera del sufrimiento. Ahora, entendamos que hay dos clases de sufrimiento. Hay uno que se puede evitar y otro que es inevitable. El sufrimiento que no podemos evitar es el cual recibimos por vivir en este frágil cuerpo. A este cuerpo llega el frío, el calor, el hambre, la sed, la enfermedad. Este cuerpo es sometido a intensas jornadas de trabajo. Quizás ha sido abusado, maltratado, golpeado, etc. Todo este sufrimiento puede llegar a nosotros y no podemos evitarlo en ciertas circunstancias. Y la realidad es que todo esto provoca dolor. Pero la otra clase de sufrimiento que sí podemos evitar es cuando eliminamos el apego de nosotros. Ese es el sufrimiento más sutil, pero es el más perjudicial para el hombre. Porque este sufrimiento no te deja disfrutar la vida. Puedes tenerlo todo, la mejor salud, casa, dinero, negocios. Pero si tienes este sufrimiento al cual llamaremos deseo, no puedes llegar a ser verdaderamente feliz. Bien, entendamos a que nos referimos cuando decimos deseo-sufrimiento. va unida a esta palabra. ¿Es malo tener deseos? No. Hay deseos que son buenos, pero hay deseos que nos apegan al sufrimiento e impiden la felicidad en nosotros. por ejemplo, el deseo de ser reconocido. Este es uno de los deseos-sufrimiento más comunes en los seres humanos. Se desarrolla desde que somos muy pequeños. Se fortalece con la cultura y la educación que recibimos de ser siempre lo mejor es en todo. Cuando buscas ser el mejor en todo para ser reconocido, estás creando un deseo, un apego, y este apego traerá sufrimiento. ¿Qué pasa cuando vas por el primer lugar en algo y fracasas en el intento? ¿Cómo te sentirás? Si eres sincero, te sentirás mal, que has fallado, que no lo has logrado, que otros fueron mejores que tú, se esforzaron más que tú. Esto es sufrimiento que se puede evitar. Esta angustia se puede evitar. Solo necesitas comprender que no debes buscar el reconocimiento de los demás. Comprendamos esto. ¿Por qué buscamos el reconocimiento de los demás? por nuestros temores, por la necesidad de identificarnos con algo, por querer demostrar lo bueno que eres, por sentir que has logrado algo en el mundo. Comprende lo perjudicial que es buscar el reconocimiento. Estás haciendo depender tu propósito de vida de lo que digan otros. ¿Y qué pasa si esos de quienes buscas la aprobación no la recibes? Pues te desmoronas, te destruyes a ti mismo. La opinión de los demás y su reconocimiento solo forman un falso yo. Un falso ego que no te permite ser verdaderamente feliz. Te engaña y te domina. La humanidad vive sumida en esa clase de deseo sufrimiento porque vive apegada al ego, al falso yo. Si suprimes el deseo, cesa el sufrimiento. Esto se logra con profunda atención, conciencia, meditación y seriedad. Solo de la comprensión emana la liberación del falso yo. La comprensión te separa del falso yo y solo queda lo que eres. Moisés le preguntó a Dios, cuando me presente a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, ellos me preguntarán, ¿y cómo se llama? ¿qué les diré? dijo Moisés y la respuesta divina fue, yo soy el que soy, así dirás, el que es me ha enviado a vosotros. Dios le estaba dando a entender a Moisés, yo no me identifico con nadie, no me comparo con nadie, no necesito decir quién soy, simplemente soy el que soy, no soy lo que tú quieres que sea, no soy lo que tú apruebes de mí, no soy lo que tú opines de mí, simplemente soy lo que soy. En estas palabras, no hay identificación con nadie. Cuando llegamos a esa comprensión, nos separamos del falso yo, del yo que vive apegado a buscar la aprobación, el reconocimiento, el ascenso, el halago de otros. No significa no tener deseos, porque hay deseos que son buenos, que nos hacen crecer y levantarnos cada día temprano, pero no para buscar la aprobación y el halago de otros, sino que los deseos que nos mueven a hacer lo correcto, estos son los buenos deseos, donde haces las cosas con la convicción de que es lo correcto, donde no esperas recibir nada de nadie, sino que lo que recibes es producto de tu mismo trabajo, y si llega el halago o la crítica, no te identificas con ella, porque si lo haces, quedas preso nuevamente del apego y haces resurgir el sufrimiento, cuando te separas del falso yo, te conviertes en una montaña que permanece inalterable ante los vientos más fuertes, no se mueve ni un milímetro, llegar a ese estado de sobredad es vivir la felicidad, es un estado de comprensión, que te ayuda a entender que el halago no te añade más valor de lo que tienes, o la crítica o el insulto no disminuye el valor que tienes, porque no te identificas con ellos, si te identificas quedas preso en el sufrimiento, si lo entiendes nace la liberación que trae la felicidad. fragmentos del libro el camino del silencio, el encuentro con uno mismo, disponible ya en Amazon, en la descripción del video te dejamos el enlace para que hoy mismo puedas adquirirlo. Un fuerte abrazo.